En horas de la madrugada, arrancando el día en un bar local donde solicitan la presencia policial. El bar se ubica en la calle Costa Rica y pidieron presencia policial en virtud que una femenina llamó aludiendo que su expareja se había acercado al bar y tendría una prohibición de acercamiento hacia ella. Cuando esta información se chequea con Comisaría de la Mujer y efectivamente nos informan que sí, que había una prohibición de acercamiento. Pero bueno, con el detalle que era una prohibición recíproca, es decir, de ambas partes. Que no tenían que acercarse, ya por violencias anteriores. Ha noticiado el Ministerio Público Fiscal, resuelve que se demoren a las dos personas por el delito de desobediencia. El problema era que, bueno, el bar se encuentra próximo al domicilio de la persona de sexo masculino y lo que pasó es que la mujer se acercó a ese bar no debiendo hacerlo y el hombre, estando ella en el lugar, se tendría que haber retirado. Constatado la falta de ambos, se resolvió de esta manera. Así que quedaron detenidos hasta la audiencia de control. Gracias. Gracias.